¿Qué tal, mi gente? Bueno, Javi Oliveira tiene una nueva oportunidad con su amor platónico. Se trata nada más y nada menos que de Paula Echevarría. No sé qué le ha dado, no sé qué le ha dado. Yo, por más que le pregunto, no me lo dice. Bueno, la cuestión parece ser que hay complicidad entre su chico, Miguel Torres, y su compañera bailarina en este programa que está ahora, vamos a verlo, que se llama Bailando con las Estrellas. Parece que hay complicidad, ¿vale? No lo digo yo, lo dice el jurado. El jurado dice que hay complicidad. Se está hablando de posibles rupturas, evidentemente. Hay complicidad con la compañera, fijaros que han estado una semana pegados piel con piel, fill to fill, bailando esto. Ropa más cómoda, no hay que están ataviados con traje y vestido, sino que han estado a solas bailando. Ropa de deporte más cómoda, sudor, piel con piel, ya sabéis. No hace falta que me entendéis, ¿no? ¿Por dónde voy? Bueno, vamos directamente a la valoración del jurado y ahora vamos con Javi Oliveira para demostrar que lo que digo no es mentira, ¿vale? Los miembros del jurado han quedado fascinados con él por segunda noche y sus valoraciones han sido muy positivas. Hay complicidad, os miráis y formáis un dúo muy bueno. Me explicaba Blanca Lee, Gorka Márquez, por su parte, cree que el cuerpo de Miguel es una buena herramienta para bailar. Tiene planta para los pies clásicos, ¿vale? Es decir, que hay mucha complicidad y se miran. Claro, aquí llega la oportunidad de mi compañero Javi Oliveira, que bueno, ya eso lo tendrá que solucionar y demás con su gente, pero bueno, aquí es lo que hay, ¿vale? Vamos a escuchar a Javi Oliveira para que veáis hasta qué punto, pues bueno, siente esa, no sé si llamarlo, amor, enamoramiento, amor platónico, ¿no? Que se dice sobre Paula Echevarria. Fijaros, ¿eh? Esto fue cuando anunció que iba a ser nueva colaboradora en Telecinco. Me imagino que esto sería de cuando, esto de hace un año, me imagino que sería cuando el Got Talent, ¿vale? Vamos allá. Antes del corazón, espero que estéis disfrutando del día y tengo una noticia que tal vez no le va a gustar a mucha gente, lo que os voy a decir. Pero a partir de ahora, Telecinco me ha ganado. Telecinco me ha llevado al huerto, familia, tengo que reconocerlo. Ya no me voy a meter más con Telecinco. ¿Por qué? De hecho, voy a ser un fiel espectador. Y es que, bueno, han conseguido ganarme. Antes que os lo cuente, por favor, suscribiros al canal, compartir el vídeo, si os interesa, todo el mundo del... Es cierto, suscribiros a mi canal. Ah, bueno, y al suyo también. Venga, vale. Bueno, no voy a ser malo. ...corazón y todo el mundo del cotilleo. Y nada, lo que ha pasado es que esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que Paula Echevarria, que ya sabéis que me encanta, que siempre ha sido mi amor platónico, ¿no? Desde hace, bueno, de toda la vida, ¿no? Desde hace muchos años. No lo he dicho yo, lo ha dicho él, ¿eh? No lo digo yo. Oye, Miguel Torres y la bailarina... En fin, en fin, en fin. Quizás haya ahí una ruptura bomba. Ya están ahí David Bustamante y Javi Oliveira pendiente. Ahí lo dejo, ¿eh? ...ha sido fichada por Telecinco. En concreto es jurado de Got Talent junto a... Vale, este fue el fichaje. Insisto, pone ahí hace un año, puede ser desde hace un año a hace un año y once meses, ¿vale? YouTube va así. Hasta que no cumple los dos años te pone hace un año. Fue cuando la ficharon. Y bueno, aquí reconoce él que es su amor platónico. No lo digo yo, lo acaba de decir él. No me preguntéis más. La cuestión, ¿hay posibilidades? Sí. ¿Hay posibilidades reales? Creo que sí. Miguel Torres, yo creo que con esta muchacha una semana ahí, piel con piel, esas miradas, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el jurado, ¿eh? Lo dice mi fuente, ¿no? Como estamos hablando últimamente con el tema de Peña Fiel. Lo dice mi fuente. Lo dice el jurado, ¿eh? Miguel Torres, ahí, dale que te pego con la chavala. ¿Y ahora qué? ¿Qué te crees? ¿Que Paula Che Barría va a estar muy contenta? No. ¿Posible ruptura? Sí. ¿Javier Leibérez la has hecho? Sí. Ojito, que también está David Bustamante la has hecho. Da igual que tenga novia. También está la has hecho. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!